La confianza está puesta en ti Jesús y a eso hemos venido esta mañana a declarar una vez más que dependemos solamente de tu presencia Jesús, aleluya, amén, gloria al Señor Jesús Te alabo hoy Señor, aleluya, te doy las gracias por la nueva vida en mí, aleluya, porque has perdonado mis pecados, aleluya Por la vida que empecé, te alabo hoy, te alabo hoy, aleluya, que se escuchen esas voces adorando al Señor, aleluya Te alabo hoy, te alabo hoy, te doy las gracias por la nueva vida en ti, porque has perdonado mis pecados, por la vida que me das Te alabo hoy, te alabo hoy, te alabo hoy, porque tú eres bueno hoy, porque para siempre tu misericordia es Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad Porque tú eres bueno hoy, porque tú eres bueno hoy, porque tu justicia, justicia eterna es En ella yo me deleitaré, en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame Porque tú eres bueno hoy, porque para siempre tu misericordia es Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad Y cada mañana al despertar, yo sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad Aleluya Aleluya, 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 de tal manera me amó Aleluya, que su vida no es cativo Aleluya, aleluya, alabanzas al nombre de Jesús Él se entregó Y a la muerte fue porque Él me amó Aleluya De tal manera, gloria a Jesús De tal manera me amó Alabanzas a tu nombre Señor Y no hay forma en que podré pagar El precio de su grande amor Aleluya El precio de su grande amor Pero toda mi alma hoy quiero dar Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque Él me amó a mí Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Por mi Jesús caminaré Porque murió por mí Aleluya 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 Oh, será que hay un aplauso fuerte Para el Señor esta mañana Alabe el nombre de Jesús Adore su nombre Aleluya 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 Él es bueno Él es maravilloso Él es eterno Él es poderoso Gracias Señor Gracias Señor Gracias oh Dios Aleluya Gracias Señor Amén Amén Aleluya Gloria a Jesús Alabanzas a tu nombre Señor Aleluya 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 Su amor Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré Con mi Jesús Dígalo Con mi Jesús Caminaré Caminaré Aleluya 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 Porque Él me amó a mí Aleluya Aleluya Gloria al Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias De su amor Yo cantaré Por su amor Aleluya 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 De su amor Yo cantaré Yo cantaré Con mi Jesús Caminaré Porque Él murió por mí Le serviré Gloria al Señor Aleluya Gloria al Señor Le serviré Gloria a Jesús Aleluya Le serviré Cuantos quieren seguir Este camino maravilloso Amén Continuar Gloria al Señor Amén